Mis amigos y amigas, ¿cómo están? Vean, ahorita ando yo aquí en la Burlington, ya salí de la Ross, arranqué corriendo para acá Y vean, a cada tienda que entro, encuentro cosas nuevas y preciosas Vean, empezamos aquí con esta, es una Juicy Couture mochilita de solamente $25 dólares Y luego están estas, que son de la marca Tommy Hilfiger Tiene como una correa plateadita, algo así, es como grisecita Vean, estas son de $23 dólares, mis amigas, en color blanco Y luego vean la belleza que está aquí abajo Es como una bolsa de viaje, pero en color rosadito, muy pero muy bello Tiene un cierre aquí, otro cierre aquí, está lleno de compartimentos Ay Dios mío, me asusté Y luego tiene el cierre más grande aquí Tiene más compartimentos aquí en la parte trasera Está grandísima, tiene su correa para hacerse crossbody Y luego tiene, ya falta nada más que tenga lucecitas para que así nos llame bien la atención Vean qué belleza Y estas no sé para qué son Ustedes sabrán Vean estas aldos, están preciosas, $30 dólares Son así, déjenme ver si tiene la correa adentro Pero no creo, creo que son nada más son así de mano Y que creen que sí trae una correa para hacerse crossbody Mis amigas, está bella Me encantan los colores tan prendidos que tiene Este es así, $30 dólares Y luego nos movemos a la siguiente Que es así también de Ah, qué pasó aquí Esta dice $18 dólares ¿Por qué está $30? No entiendo Les voy a preguntar, a lo mejor nos dan las dos por el precio más bajo Porque están preciosas, vean nada más qué belleza Crossbody's Aldo Esta hermosura de la marca Steel Madden Trae dos correas, una amplia así y la otra no tan amplia Es una mochilita de la marca Carl Y esta, mis amigas, es de solamente $60 dólares Y aquí están estas, vean Son Tommy Hilfers camuflajeadas en un azul marino $35 dólares cada una Esto se siente como si fuera esponjita Calvin De $50 dólares Se le puede quitar esta correa o esta correa Otra Tommy De $33 dólares Tiene cierre en el centro y dos compartimentos a los lados Esta es una Anne Klein De solamente $28 dólares Cuánta hermosura Una GK&Y $50 dólares Oh, qué hermosa Vamos a ponerla así para que alguien se la lleve Una pequeñita tiene su correa para hacerse crossbody Esta es de la marca Guess Por solamente $33 dólares Y luego vean si les gustó la bolsita Tommy Aquí tienen esta Que viene siendo la mochilita Es así Idéntica El mismo material Por $35 dólares Y aquí está la Guess Igual que la pequeñita que acabamos de mirar allá Estas son como de $30 dólares Todo el tiempo No tiene su precio Esta también muy bonita Es de la marca Streamadian Por $23 dólares Y trae su monederito ahí O tarjetero Igual esta Doble cierre Con cadena aquí Por $28 dólares Vean siempre es un placer Venir a la sección de casa Aquí en la Burlington Siento que tienen muchísima variedad Este es solamente de $11 dólares Los tienen en todas Este está muy, pero muy bonito $13 dólares por él Aquí hay unos lentes Este es de $7 dólares Vamos a moverlo para allá Para mirar los lentes Están de $7 dólares solamente Para tener sus libritos En su biblioteca Solamente $9 dólares Estos leones Estos leones están muy bellos Estos leones están muy bellos $17 dólares por este Me imagino que el otro va a ser del mismo precio Estos están entrados De $10 dólares Estos también están bien bonitas Para poner unas brochitas Algo así Por $7 dólares Su elefantito $9 dólares por él Y estas jirafitas ¡Qué bellas! Es $7 dólares Y vean estas bellezas Es solamente de $5 dólares Lo tienen en blanco y en negro Cualquier cosita con plantita Lo hace mucho mejor, ¿verdad? $10 dólares $10 dólares por esta La mejor mamá del mundo Por solamente $7 dólares $9 dólares por este Este elefantito está bello Con su elefantito pequeño Por solamente $13 Los tienen en doradito y en plateado $15 dólares por este Vean aquí están otros $10 dólares solamente Y este que está meditando Por solamente $7 Está rebajado Estos maripositos están bellos De $7 dólares Y este que está meditando Vamos a mirar un poquito De zapatos Aquí en la Burning Team Vean Me encanta que tienen Una selección grandísima De chanclas Como pueden ver Todo está lleno En chanclitas Aquí están estas Por solamente $9 dólares En tamaño $8 Yes DKNY $9 dólares Tienen Juicies Tienen de todas De la marca que se les antoje Aquí hay Tommy En solamente $9 Calvin $9 dólares Pero vean Hay veces que por estar grabando No pongo atención Donde está enfocada la cámara Estas son Juicies En $15 dólares Mucha Tommy Estas son en tamaño 9 Aquí las tienen En negro y en azul Todas de $9 dólares Vean todas estas Hermositas Estos lights En tamaño 6 Tienen en todos Los tamaños Son de $15 dólares Cada una Esto es lo que ocupamos Para irnos a la playa O a la alberca $9 dólares por estas Juicies Por $13 dólares Tommy's Igual Mis amigas Al mismo precio $9 Estas que son $10 Pero en tamaño grande Por $9 dólares Luego están Estas De $9 dólares Y aquí están Estas Bebes También La selección Está bastante buena Y bastante grande Estas me encantan En solamente $9 dólares Y luego aquí están Estas que tienen Telita De $12 dólares Y Easy Spirit Que es otra marca También por $9 Pero pues mejor Nos llevamos de Una que es de esa marca A la Tommy Nos llevamos a Tommy ¿Verdad? Vean nada más Qué hermosuras En blanco También están preciosas $9 dólares Muchos lights De $13 dólares De estos Marca Puma Estos parece Que son el Hardy De solamente $10 Levi's En $13 Y aquí están Estos En $15 $16 $16 Mis amigas Otro Tommy Y es que es lo que más Compran Están un poco Tristones Casi no hay Así mucho Que digamos Para Para suplir Pedidos Bueno No hay para Suplir nada Vean nada más Están Estos En $7 Y medio Son de $30 dólares U.S. Polo $22 dólares En la hora Los encontramos Por $20 A ver Chunclitos Chunclitos Así Tommy En tamaño 8 Por $25 Dolaritos Estas También Están Preciosas $15 dólares Por estas Estas U.S. Polo De $17 En un color Fosforescente En tamaño 7 Estas Son de $25 dólares Ay Dios mío No se quieren Acomodar $25 dólares Por esto Es náutica En tamaño 6 Aquí están Estos True Religion En solamente 6 y medio Y son de $20 dólares En estas Rosaditas De la marca Juicy Couture $15 dólares Bebé En 8 Y medio Rebajada Solamente $11 dólares U.S. Polo En tamaño 7 $18 dólares Estos Están Bonitos $15 dólares Bueno Mis amigas Nos vamos Nos vamos Porque tengo Que ir A que me hagan Un pedicure Y la verdad He estado Pensando En irme Como desde Hace una hora Y no me voy $25 dólares Por esto Y la marca Parece que es Pony Coloridos Que pasen Muy buen día Mis amigas Las veo Hasta mañana Adiós